Este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional reporta tres fallecidos diarios por accidentes de tránsito en lo que va de este 2022. La variante Omicron prevalece en Nicaragua y la Organización Panamericana de la Salud la atribuye al aumento de casos de COVID-19 en el país. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega a los tribunales de justicia de ese país. El Ministerio de Gobernación cancela la personalidad jurídica a seis organizaciones internacionales de origen estadounidense, irlandés y suecas. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.